La noticia del momento llega gracias a Vea, 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 es Navidad Dirección, Avenida Evaristo Valle, número 100, esquina heroína, Ciudad de Oruro, teléfono 7940-2090 ¿Sabe que un día yo fui a la casa de mi hermana? Y al pasar encontré así sacos de basura Y a la pasada vi que algo me llamaba la atención Entonces fui a mi hermana y le dije Elena, le dije Allá están, allá pues que hay algo interesante Ay, son basuras, nomás que está yendo pues la vecina a Cochabamba, me dice Ah, le digo, entonces fuimos a ver así Justo en un momento así lo moví la basura y había estado ahí el niño Yo he agarrado y lo he metido en mi bolsillo porque tampoco ni le mostré a mi hermana Porque yo sé que mi hermana me iba a quitar Así que me lo llevé así a mi casa Y estuve, estaba roto la coronita y todo Entonces dije, eso parece para mi nieta Tenía una coronita rotita ¿Dónde tenía esa casa? Ahí, aquí, que tenía contornillo Entonces yo lo saqué y ahora están buscando coronita por eso para ponerlo Bueno, como le ha contado mi abuelita, a mí me ha regalado el niño Y tiene sus papás, sus ovejitas y lo demás Y los animales lo he armado con mis juguetes Sí, además lo adoro mucho porque es un niño muy pequeño Y yo quería comprar otro niño pero dice mi abuelita que se pelean Entonces es mi niño No, no puedo encontrarse porque la coronita siempre estoy interesando Por eso yo les pregunto y les digo ¿No tienen abarquita? ¿No tienen coronita? No, no, no ¿Abarquita? ¿Somogos, Lupita? No ¿Lo vamos a tener que hacer? No ¿Lo vamos a tener que hacer? Sí Yo voy a hacer de perlitas, algo así, lo voy a ir a hacer Las cosas pequeñas y vos lo tendré que hacer nomás Y la coronita tendré que ir a buscar donde haya, ¿no? Lo importante es la fe en esta Navidad La fe Sí, vas a estar tranquilos porque lo único que nosotros apreciamos es al niño, al grande y al pequeñito Porque me está dando bien en el hogar Bien Todo tranquilo porque por la bendición del niño, a lo que es, el niñito llegó al hogar Que mi esposa se encontró, todo Hay gente que no le aprecia a este niño, no lo están apreciando ¿Y lo han botado en la basura? Lo han botado, de la basura lo hemos recogido y ahora está con nosotros tranquilo, feliz Está en un hogar lindo Que a él, su preserva, de sus niños, que a su papá, todo le hemos comprado Y a él no le está faltando nada Nada, nada, nada Y a su árbol Hasta su árbol, hasta su árbol ya tiene también una miniatura Con para él siempre Ahora le estoy buscando las abarquitas y le estoy buscando las coronitas Eso es lo más importante Vea, vea Productos vea Vea, vea Es tiempo de celebrar Cada día del año estuvimos contigo Por eso celebramos como buenos amigos ¡Felices fiestas! Compartiendo sabor especial Compartimos el pan nuestro de cada día Preparado con amor y alegría Productos vea Industria Nacional Vea, vea Productos vea Vea, vea Industria Nacional